Yo estaba trabajando, vienen vecinos corriendo a decirme que se estaba aprendiendo a fumar mi casa y no sabía ni cómo reaccionar, vine corriendo y bueno, se perdió absolutamente todo. Por suerte están todos bien igual, mi familia estamos todos bien y mucha gente que ayudó también donando ropa, colchones. Se quedaron con lo puesto, literalmente, porque evidentemente del interior de la casa no se pudo rescatar nada. No se rescató nada, todo lo material se perdió, hasta el mismo techo y únicamente teníamos eso, pero bueno, por suerte nos han ayudado con lo que es ropa y eso y estamos re agradecidos, pero bueno, para volver a hacer la casa de vuelta nos falta el techo y tenemos manos todavía, así que... Juan, decías, están esperando desde el martes mismo que vengan desde la municipalidad a inspeccionar a ver qué se puede rescatar de la casa porque hay una parte, bueno, techo de hormigón que está bastante golpeada, destruida. Todo lo que es la parte material del techo está todo quemado, destruido, quedó una sola parte de chapa y también está todo quemado a punto de caerse y es un peligro por ahí que nosotros mismos nos necesitamos a limpiar, no tenemos problemas, pero tendrían que venir ellos a ayudarnos y darnos una mano para poder hacer todo de vuelta. Hicieron ya el llamado, los reclamos, todavía no apareció nadie. Todavía no apareció nadie, llamamos, llamamos, llamamos y bueno, qué será, es lento. Necesitan sí o sí para poder limpiar y para poder reacomodar y ver cómo se puede organizar de nuevo la casa. Obvio, aparte estamos de acá para allá, cada uno durmiendo donde puede, todo amontonado, es un problema bastante grande, es difícil de llevar y de ir de acá para allá, no tener movilidad, también se nos quemó la moto que teníamos adentro, viste, en general, todo. Juan, me decías, estaba tu hermanito nada más que fue alertado por el perrito, por la mascota de la familia que se empezó a poner muy nervioso por lo que estaba pasando. Sí, obvio, yo, es más, pensé por ahí que no era tan grave y cuando mi hermano me cuenta que se levanta y no ve nada del humo, que el fuego ya estaba en la cocina, él duerme en el comedor. Fue algo re impactante y muy duro, pero bueno, lo importante es que él está bien, los animales también y también el perro, por suerte, que es bastante molesto que lo pudo levantar como para que se salve él, ellos y bueno, nada. Bueno, decían, necesitan obviamente una mano, estamos en Mar del Plata 386, aquellos que puedan acercar acá, algún mueble, ropa, me decían, porque se quedaron con lo puesto, para los hermanos, para tu hermana. Sí, obvio, más allá de que igual ropa hemos recibido bastante, nosotros nos podemos arreglar, más que nada, viste, la casa, porque nosotros si tenemos un techo nos acomodamos, mi vieja hizo todo de cero y podemos volver a hacer todo de cero, ya somos grandes, tenemos manos, piernas y estamos muy dispuestos a hacerlo nosotros, pero necesitamos obviamente la ayuda esa de poder ver si se puede construir, la estructura, el techo, esto es un problema gigante. ¡Gracias!